El PSOE ha pedido hoy explicaciones al Gobierno sobre cómo se va a financiar la recapitalización de Bankia. El secretario de Organización, Óscar López, ha criticado la forma en que el Gobierno está gestionando el saneamiento de la entidad y ha expresado su temor a que el agujero se extienda al resto del sector financiero. Nacionalizaron lunes por la mañana el cuarto banco del país, ir conociendo cada día una cifra nueva del dinero que hay que inyectar en Bankia y que nadie del Gobierno haya explicado cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado y hacia dónde vamos en el futuro. Las críticas llegan el día después de que el nuevo presidente de Bankia pidiera 19.000 millones de euros adicionales para sanear la entidad. El PSOE ha exigido que previamente se depuren responsabilidades en el Parlamento. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha echado la culpa al Gobierno de Zapatero. Esa responsabilidad empieza por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que fue el que obligó a las fusiones que se produjeron en aquel momento, el gobernador del Banco de España que las supervisó, las impulsó y en algunos casos, algunos dicen que las obligó, y en los valoradores que hicieron esas valoraciones que hoy han dado este resultado. El número dos de Esperanza Aguirre también ha recordado que en el Consejo de Caja Madrid todas las fuerzas políticas votaron de forma unánime las decisiones que se tomaron en aquellos momentos.